Bueno, sí, buen día. Estuvimos nosotros siempre en comunicación con todos los afiliados de UDPM y surgió la necesidad de hacer una nota en conjunta para presentar a nuestro secretario general para que sea presentado ante el IPS y pueda dar respuesta a tantos afiliados que tenemos en la localidad, tanto de Banda, Libertad, Esperanza e Iguazú. Esta operativa, digamos, se está haciendo en conjunto en las cuatro localidades juntando firmas principalmente de todos los afiliados docentes y todas aquellas personas que trabajan en el municipio y sean afiliados a IPS que quieran firmar son partícipes de esto también. ¿Ustedes avisaron y es por eso yo digo que los docentes se acercan hasta acá? Sí, nosotros tenemos un grupo con todos los afiliados a UDPM donde, bueno, surgió esta inquietud y a través de eso se está haciendo una nota donde están acercándose a firmar para hacer los reclamos pertinentes ante el organismo que corresponde. Ante estos cortes de ruta, Orlando, que se dan, se dieron en el día de ayer en distintas partes de la provincia, pero bueno, también en un reclamo justo cuando hablamos de salario, ¿cuál es su lectura? Bueno, nosotros como representantes de UDPM estamos en una mesa de negociación donde se consiguió el aumento salarial importante para el sector donde hemos solucionado un tema que se venía reclamando hace mucho tiempo que es el achatamiento de la pirámide salarial. Es decir, que aquellos que recién comienzan, no había mucha desigualdad con aquellos que tenían mayor antigüedad en el cargo docente. Es decir, el escalafón docente no estaba bien reconocido. Cuando todos esos ítems pasaron ahora al salario, al salario básico, eso implicó que aquellos que tengan más antigüedad puedan percibir más. Es decir, que hoy se nota claramente el escalafón docente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar volviendo a esto, no? ¿Hasta cuándo van a estar acá? ¿Y cómo pueden hacer aquellos que no lleguen hasta la plaza? Bueno, nosotros estamos hoy, a partir de las 8 de la mañana, estuvimos hasta las 10 de la mañana, y mañana la nota va a estar en Secretaría Escolar también en el mismo horario para ser representada. En cuanto a los cortes que me preguntaba, la verdad que eso es una metodología que otro grupo está implementando. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Queremos decirle que siempre queremos cobrar más. Eso no está en discusión. Claro, ellos lo que dicen es que no se sienten representados por la UDPM, que siempre es un sector el que por ahí tiene beneficios, pero otros no. Y ellos quieren ser iguales, ¿no? Bueno, ellos seguramente reclaman, como no tienen la personería jurídica que lo lleva a sentarse en esa mesa de negociación, por eso es lo que están reclamando. Nosotros de los 32.000 docentes que tiene la provincia, tenemos 18.000 afiliados. Eso habla de un gran número de adhesión que tenemos y que las cosas las estamos haciendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!